Cada día que amanece, espero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que no te ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte conmigo que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso, quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. En mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, que mientras yo pueda hacerlo, quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme, nunca dejes de adorarme, llévame tus brazos fuertes. Y aunque el nombre me convierta, quiero ser tu y yo siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existen como tú, que en mi corazón existen como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo.